Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Luis Gil, el concejal de Bienestar Social, ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Discapacitados de Medina del Campo. Ayer, polémica en el pleno que se celebraba en la Mancomunidad Tierras de Medina. El grupo de gobierno no asistía a ese pleno. En Cultura, esta tarde, el Auditorio Municipal acoge el que es el cuarto concierto especial que se celebra con motivo de las edades del hombre. En Deportes, este fin de semana comienza el Campeonato Comarcal de Fútbol Sala. Y en Comarca hemos hecho balance ya de los resultados de la vendimia de este año de la denominación de Origen Rueda. Hoy les ofrecemos las cifras finales de las tres denominaciones de origen de la provincia. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. La Concejalía de Bienestar Social ha llegado a una serie de acuerdos de carácter social que trata sobre todo sobre servicios sociales y los deportes con la Asociación de Discapacitados de Medina del Campo. Luis Gil ha estado acompañado por la presidenta de Ascedis, Juana Gil, que han informado sobre la cesión de dos días a la semana del Polideportivo Municipal para que los integrantes de la asociación hagan deporte. Ellos nos han solicitado la posibilidad de que los chicos y las chicas de Ascedis puedan hacer ejercicio físico porque yo creo, y ahora lo explicarán ellos mejor que yo, que estas personas con dificultades psíquicas tienden mucho al sedentarismo. Entonces, para ellos es necesario hacer deporte. Y la noticia es que desde el ayuntamiento se les va a conseguir, con coste cero al ayuntamiento, la posibilidad de dos días a la semana de hacer esta actividad física. Actividad física que hoy van a empezar, por eso hoy es la rueda de prensa, de seis y media a siete y media en el Polideportivo. Y estos talleres o estas clases, pues las hemos coincidido con un monitor de tiempo libre que se ha ofrecido voluntariamente a darlas. Según informa hoy la voz de Medina, ayer el grupo de gobierno no concurrió al pleno que celebraba la Mancomunidad Tierras de Medina. El semanario sigue diciendo que así el Partido Socialista y PECALCI dan un nuevo toque de atención al PP que tiene la presidencia de la Mancomunidad bajo la figura de Alfonso Hernández y David Malmaseda. Según asegura el periódico, no acudieron a ese pleno porque no entienden la postura del PP de copar los puestos directivos del ente supramunicipal, pese a ser Medina quien soporta el 55% del presupuesto del mismo. La cosa no acaba ahí, porque al parecer Alfonso Hernández propuso dar tres puestos al Partido Popular, dos al PSOE y otro a fuerzas políticas, que consiguió finalmente Izquierda Unida. Hubo también revuelo en las votaciones porque el PP se quedó descolgado y se estuvo en la votación, mientras que Izquierda Unida contó con el apoyo de Villanueva de Duero y los tres socialistas de Alaejo, Serrada y Muriel de Zapardiel. Para todo detalle de lo que pasó en ese pleno, pueden informarse en la versión impresa del sábado. Hace unos minutos ha comenzado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento un debate en el que se está tratando de analizar el desarrollo local en centros comarcales. Forma parte del Plan Estratégico Medina 21 sobre Desarrollo Sostenible. El título del debate lo dice todo, desafíos y respuestas en las campiñas meridionales de Castilla y León. Están interviniendo Fernando Manero, catedrático de Geografía Humana del Departamento de Geografía Universal de la Universidad de Valladolid e Ignacio Molina de la Torre, ayudante doctor de análisis geográfico regional. Hace unos minutos en el Auditorio Municipal ha comenzado el que ya es el cuarto concierto dentro del ciclo especial de conciertos que organiza Caja Duero y Caja España con motivo de la celebración de las Edades del Hombre. El grupo de cámara que hoy está ofreciendo ese concierto es Bissell y entre sus componentes hay dos representantes de Medina del Campo. Uno de ellos es el director de la Escuela Municipal de Música, Manuel del Río, que nos ha adelantado lo que se está escuchando en ese concierto. Queremos invitaros al concierto que estamos realizando en estos momentos. En la primera parte vamos a interpretar obras renacentistas con nuestro instrumento que es un saxofón y también vamos a intercalar obras contemporáneas. En la segunda parte tocaremos ya más repertorio saxofonístico con maestros como Pedro Iturralde. Todo ello será un repertorio muy cómodo y bastante agradable. Y ya para la próxima semana será la Iglesia de San Miguel la que acoja otro concierto. Esta vez será el órgano, el protagonista, Manos de Inmaculada Hernández. Estará organizado por la Junta de Semana Santa. Será el jueves, día 5 de noviembre, a las 8 y media de la tarde. Entre las obras que se van a escuchar está la sonata de José Lidón y obras de compositores como Vaz y Heredia. Y ya nuestro deporte este fin de semana comienza el campeonato de fútbol comarcal. Es el 25 ya en la vía de las ferias. Los encuentros serán en la jornada del sábado y del domingo. Para el grupo A los encargados de abrir esta temporada serán Bambú contra Memesa a las 4 de la tarde en el Pablo Cáceres. Hermanos Negrete descansa en esta jornada. Y en el grupo B serán todos los partidos en el Barrientos. Los encargados de inaugurar esa temporada serán el Cocos contra el Villa de Ferias también a las 4 de la tarde. En este caso juegan todos los equipos. Enoturismo. Gastronomía. Arte y cultura. Ocio. Y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Hacemos balance ahora de las cifras ya cerradas de toda la vendimia de nuestra provincia. Las denominaciones de origen Rueda, Ribera de Duero y Cigales están de enhorabuena. La campaña de vendimia que está a punto de concluir ha dejado unos resultados espectaculares. Entre las tres denominaciones superan su récord de producción en un año calificado ya de histórico. En concreto en Ribera de Duero a falta de que cierren sus puertas esta campaña 5 bodegas prácticamente ya ha roto su techo de producción con más de 96 millones de kilos. La de Rueda se ha quedado en millón y medio de kilos de superar su récord histórico de producción que se registró el año pasado al llegar a los 76. Este año tan solo se ha quedado en 75 pero con una sanidad excelente. La única denominación de origen que no ha sido capaz de aproximarse a las cifras del pasado año ha sido Cigales donde las bodegas se han quedado únicamente con 7,5 kilos frente a los 8 que alcanzaron durante el pasado año. La vendimia se encuentra prácticamente concluida a falta de una bodega. En Olmedo la campaña didáctica Entérate de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ha permitido a 260 alumnos del Instituto Local acudir a la representación en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro de la obra de teatro El Caballero de Olmedo. Además, el Instituto también acudieron a la representación El Centro Amor de Dios de la vecina localidad de Arevalo. Al día siguiente otros 280 alumnos de los centros de Mojados, de Valladolid, de Peñafiel o otro de Valladolid también han podido disfrutar de la tragicomedia de Don Alonso. La compañía Teatro Corsario estrenó esta función en el municipio de Olmedo dentro del Festival Olmedo Clásico en el año 2009. Y ahora hacemos un repaso a las noticias que recogen los diferentes medios de comunicación sobre Medina y Comarca. La voz de Medina hoy titula que la mancomunidad tierras de Medina zozobra. Ya en Comarca, Olmedo, Matapozuelos, Pedrajas y Serrada están dentro de la ruta de etapas micológicas. Y en El Carpio, el Rosario de las Velas, clausuró la exposición Bajo el Manto de la Virgen. En Rueda finaliza la denominación de origen Rueda con casi 75 millones de uva recogida. En Norte de Castilla dice que la sociedad medinense califica de desmesurada la subida del 1,3% en los tributos municipales. El Mundo también informa de ello. El Día de Valladolid titula que la Semana de la Música llega esta semana que viene a Medina del Campo. En Telecinco, por ejemplo, recogen hoy que Medina del Campo y Río Seco acogen el concierto especial con motivo de las edades del hombre. Y por último, Ambientum dice que el Ayuntamiento de Medina apuesta por la eficiencia y el ahorro energético. Ambientum dice que el Ayuntamiento de Medina apuesta por la eficiencia y el ahorro energético.